Y regresamos... A ORAISURUUUUUUUUUUUUUUU No me puedo dar, va? Ay, no es Ah, es que no puede pasar mi burrito, ¿eh? Ah. Mamás. Ah, bueno, pero saliendo. Saliendo ya, puede. Ya sale. ¡Wii! Le dio la vuelta. ¡Vámonos! Debería tener autosteering. Que siga el camino solo. Se lo sigue. A ver. Ay, pendejo. No mames. Espera, espera, espera. Se está desviando, güey. Curros muy cerrados. Ah, no, sí, 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 sí. Curros muy cerrados no las tomas, pero la mayoría sí. Ay, lo quiero curar, güey. Sí, el tracking del camino. Uy, eso está chido, güey. Pensaron en todo. Aleluya. Nada más tengo que apretar X. Un par de ocasiones cada... Cada minuto. Y el burrito hace todo el trabajo. Holy shit. Las montañas. No mames. Ay, no mames. Sí lo hizo. Si se dan cuenta, ni siquiera he modificado mi vista. No mames. No se ve. No va a ser la del diablo. Ay, sube. Bájate, güey. Ahí está. No va a decir que me vayan matando. Me regrese, eh. No va a decir que va a ser una mamada para orear. No, ya creo que ahí subes. Ah, no tengo idea. No, todavía es un tramo. No, pero ahí subes. ¿Por eso? Por eso ahí subes. ¿Cómo de que ahí subo? En la montaña ahí, estúpidín, vega. Ahí está. Ok. Seguramente sí había una manera de llegar de allá, pero... Las máquinas ferociosas cruzan cada paso del climb. ¿Listo para las máquinas ferociosas? Siempre. Pero no toleran a los humanos. No toleran a los humanos. ¿Acaso eres humano, Daniel? Creo que sí. ¡Uy! Quiero ir a una carne asada. Se me atojo ir a una carne asadeta. ¿Qué pedo? ¿Qué? No puedo tener atojo ir a una carne asada. Un poco random. ¿Por qué? ¿Qué te hizo tener el antojo de una carne asada? Que quiero carne. Siempre quieres carne, Omar. ¡Te encanta la carne! Ay, ¿a quién no? Dime a quién no. Bueno, fuera de los pinches veganos, güey. ¿Qué tienes contra los veganos, puto? No soy vegana. Ni siquiera puedo acabar de decir vegano, güey. Ah, fucking hilarious. Esos que están ahí en la montaña son... ¿Cuál es esos? Esos de ahí colgados son tus amigos stalkers, sí. ¿Eso? ¿Cómo que son mis amigos stalkers, güey? Los que te... Se hacen invisibles y te disparan a distancia. Ah, eso fue sarcasmo. Mmm. Inteligente eres, güey. No sé ni siquiera qué es un vegano. Vamos a investigar qué es un vegano. No sé qué eran humanos. Pienso... Pienso que son como vegetarianos, pero aparentemente deben ser diferentes, ¿no? Son vegetarianos y otras cosas. Quiero saber qué es esa otra cosa. No... Del queso. Del... Del... Bueno, productos animales. Ni derivados ajada de animales. ¿Como apus? En teoría casi... O sea, nada que se derive de... De un animal. ¿Como apus? No sé de qué hablas. Apu no come productos lácteos en los... Pero eso es porque no es... No es porque sea vegano. Tonto. No es por su... Por eso, pero... Pues vegano es lo... Es lo mismo sin la religión. No, porque también. Pero apus utiliza un shampoo que se probó en humanos. En animales. Los veganos no. ¿Por qué no marca esa madre de hasta allá? Van a ver, vengan. El veganismo es la práctica que rechaza la utilización y consumo de todos los productos. Mira, si llegaba, pendejo. Y servicios. Pues sí. ¿Quién dijo que no? Tú le dices que tienes que subir ahí. Quiero que se pegue, güey. No puedo marcar ese, güey. En mi casa. A quien partida de un veganismo se le llama vegano-vegana. Órale. Son éticos, son ambientales, son dietéticos. Ahí está. ¡Come to papa! Güey, creo que ya se hicieron invisibles, güey. Porque ya los veo. ¡Ja! ¿Sí? No los veo, güey. Ya los había marcado. De hecho, se desmarcaron. Ah, sí. Cada vez que se hacen invisibles, se quitan la marca. Mira qué chingón te hizo tu mamá, ¿no? Qué chingón te hizo tu jefa, ¿no? Pues sí, ya se desmarcaron. Mahat... Mahandy. Es la sociedad vegetariana de Londres. O sea, culpar a Gandhi por crear a los veganos? No. ¡Ah, me quemó! No, hay otro al centro, eh. Ya se. Por alguna razón, no. ¡Gurris! No como ni pío ni mu ni glu glu ni oink. Verde. ¿Cómo? No como ni pío ni mu ni glu glu ni oink. ¿Pero comen insectos? No creo. También son parte del reino animal, ¿no? Pero ahí no está en esa lista, güey. En esa comprehensive... Bueno... En esa lista comprensiva de animales. Que hasta un niño de primaria entiende, no está. Pero son los... Los que más encuentras en un mercado, ¿no? Hablando... Orientalmente. 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 ¿Ustedes hablando oriental? Uh-huh. Ah, ok. ¡Ay! No, ahora sí ya darle la vuelta. Tenga. Ay, qué pendejada. Tenga, Dani. Que yo ahora ya conozco el leque. Me siento mucho. Y un vegetariano. Bueno, ¿cuál razón me cagan los veganos? Aunque no sabías ni qué eran, te cagaban. Eso es un odio natural. El típico de cuando ves a una persona y te cagas. Es prácticamente un trance del mami. Cuando ves a una persona y te cagas y dices, me cae mal. Pero ni siquiera... Porque todo el mundo dice que me cagan. Me van a cagar los veganos. Ni siquiera le hablas. No importa, ya me cagan. Ajá, bueno. Oh, Mar. ¿Qué? Es la definición de todo lo que está bien con nosotros. Pendejo, ¿a ti no te pasa eso? Don't handle the truth. ¿A ti no te pasa eso? No. Eres un tipazo. Obvio, güey. Pincho modesto de mierda. Mira, de hecho sí me pasa. Detesto a los niños. Sí, entonces ¿qué dices? No puedo jalar a uno. Pero porque los conozco bien, eso sí, güey. Son verdades generalizadas. No pueden ser verdades generalizadas. Creo que se quedó por allá. Nada más... ¿Qué? Adiós, 90% de vida. Es que estos sí tienen más fuerza que... Hay... ¿Se te atuerdeó? Ay, ¿a dónde señó? Oh! Wow! No hay que ver cómo me casero Gracias por el flashbang Creo que estoy en una posición muy mala wey Creo que estás al borde y dispara la ruedita también En esa... En esa tierra ¡Uy! Está muy del nabo tratar de atinarles a sus componentes Sinceramente está muy del nabo Sí, buen año Ah, eres tan bendejo wey Es que Daniel, Daniel Mátalo Más o menos, siento que el próximo corretazo ya vale madres wey Sí Tal vez no sabes dónde está dedicado Uy, se fue, se fue Y me estaba empezando a castrar que no puedo atinarles ¡Critical! ¡Critical! ¿Sí lo hice algo? Sí, como un cuarto de vida Otra vez otro cuarto de vida Bien, adiós Uff Viviendo al límite, Daniel Viviendo al límite, Daniel Ah, mira también ¿Por qué no lo había pensado antes? ¡Bien fuerte! No le bajas nada de vida ¡No! ¡Quítate de ahí, pavo! ¿No los activan o sí? No sé ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy cagado! ¡Muy cagado que el pavo estuviera estuvo buscando! ¡Cientos! Dios, burning kill ¡Muy cagado! ¡Muy cagado! A ver, pendejito ¡No que muy vergas! ¡Ah, no tú no eres! Cero otro No importa ¡Chingo, trotas! ¡Es un paparrojo! ¡Un ojiroji! Se pareciera que... Que sabe, güey Que... Que puse los pinches... Sí, verdad, ya nadie se acerca Ya nadie se acerca Si lo saben, está chido, güey O sea, no está chido para mis propósitos Bueno, sí está chido porque ahora ya no se acercan Pero está... ¿Cómo se llama? No está chido porque saben Está interesante Está interesante, exactamente ¿Dónde estás? Conejo Blas Arde ¿Estos son 3, güey? Bueno, aparte tampoco son corruptos, ¿verdad? Entonces... No sé qué significa Que el juego les hace menos daño Que el juego les hace menos daño Bueno, les hace el daño normal, corruptos, les hace el doble de daño Bien, Daniel, bien Está chido si sí saben que... No sé la trampa Divertido Aparte los dedos detrás te dieron algo especial ¿Me dieron algo especial? Sí ¿Me dieron su amor? No 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 porque están muertos Ah, el amor perdura hasta después de la muerte ¿Qué me dieron? Pues voy con ellos Ah, es que es el colosito de allá Ah, es que es el colosito de allá Ajá Estos están castrocinis Daxi No tienes... Espacio Ok No tienes... Oh, ya tienes 11 skills Ah, no, primero esto Ya... ¿Qué hacemos? Ah, no... Inventory Inventory Resources Entonces... Ay, tira tus ramas No inventes un chingo Bájala tus pinches ramas, güey Tira como 3, 4 de esas Ya ¿Qué más? Nada más Ya tiraste eso y ya puedes recoger De hecho, hasta tengo creo que varios corazones de esta madre, ¿no? De ese no Es tu primer Ups Ups, una rama Mira, ya están empacaditos, güey Ajá, ajá, ajá Qué lindo Y de nuevo recoger más ramas Ah... Los dos de atrás, tontazo ¿Cuál es los dos? Los dos que mataste ahí en la... En la loma Ahí en el cerro ¿Este? Pasando, ahí están Se dio en otro corazón Y se te dio... Supongo que es más son minas Ajá Supongo que se destruyen con esto No Esa es una alarma LOL ¿La activé? Sí Ups Pero ya mataste a los Stalkers entonces Pero se elevó como globo desinflándose No, no, estos son una alarma Bueno, quién sabe ¡Sena bien cagado! Adiós Adiós Bien, todos Me encanta el sonido, güey Eso es muy bueno ¡Olé! 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 ¡Las asusto! Está bien chido Pero bueno Pues al siguiente En el siguiente episodio Tal vez subamos la montaña Tal vez Tal vez Al igual le doy media vuelta y me voy Igual y Daniel muere ahorita por una máquina de rando Y va a tener que hacer todo de nuevo ¡Nos vemos! Adiós ¡Él vas brindos! становится a ver Nunca ¿No? Tout ce coño